bien qué tal vamos a volver a hablar de este periodista noruego Marc Auden y bueno veremos al final su veracidad en los próximos meses porque dijo que el equipo que más posiblemente iba a fichar a Haaland es el Real Madrid y ahora dice que aparte de asegurar lo de Haaland dice que también asegura el fichaje de MAP por el Real Madrid lo va a fichar como agente libre en verano a pesar de la existencia del PSG bueno esto tampoco me parece a mí increíblemente una sorpresa para mí una sorpresa sería que no viniera el Real Madrid esta temporada y sería una gran cagada creo pero bueno veremos al final yo pienso igual que creo que va a venir aunque el PSG esté existiendo no creo que renueve Mbappé si no ha renovado todo este tiempo no creo que lo haga ahora en febrero cuando quedan ya unos meses incluso ya pueden estar hablando para afirmar el preacuerdo es verdad que lo de la eliminatoria Real Madrid PSG retrasa un poco todo esto pero vamos igualmente yo creo que lo tenemos bastante bien hecho así que bueno exclusiva pues tampoco me parece una gran exclusiva no sinceramente porque creo que sería lo más normal repito luego ver qué pasa a lo mejor te da la sorpresa y se queda en el PSG por el motivo que sea entonces ahí ya te llevas las manos a la cabeza pero mientras tanto creo que no es ninguna exclusiva decir que viene el Madrid pero bueno siempre es bonito que te digan cada vez más periodistas que va a pasar eso así que muy bien que siga así y que siga la fiesta